Hola, para la receta de hoy puse a hervir agua y le agrego una cucharada de consome en polvo y ahí voy a poner las papas que ya tengo limpias y troceadas voy a tapar la ollita y voy a dejar que hierva esta mezcla, esta preparación cuando ya esté el hervor así la dejo dos minutos y entonces le apago cuando se calma todo el hervor ya lo retiro y lo llevo a colar una vez coladas pongo las papas ahí en la misma ollita ya sin nada de agua de la cocción y le voy agregando lo que va a ser el sazón, que es aceite de oliva mantequilla ajo fileteado, el jugo de un limón y empiezo a mezclar hasta que la mantequilla está completamente derretida y esto es que lo mezclo para que se distribuya uniformemente las dos tipos de grasa y sazónen parejito las papas entonces voy a agregarle, le agregué sal molida y un poco de pimienta negra y las voy a llevar al horno hay que procurar que la ollita que llevemos al horno pues sea toda para horno el horno lo calenté a 200 grados y le subo hasta lo máximo de mi horno que es asar lo dejé 15 minutos ahí y ya lo saco para mezclarlo porque ya las grasas están como muy abajo y además en este punto ya lo probé de sal y le hace falta, le pongo sal molida y le pongo le voy a poner también las aceitunas que tengo listas y partidas en cuatro nada más que primero pues le muevo un poco para distribuir la sal aquí están las aceitunas y otra vez al horno esta vez estuvieron un poco más, casi 20 minutos y este es el resultado ya las papas empiezan a ver de algunos puntos así medio doraditas y este es el punto en que las voy a dejar hoy si quieren dejarlas más tiempo en el horno se puede hasta que queden cafecitas de tan dorado y quedan como más ricas aquí ya están perfectamente hechas y a servirlas estas papitas se pueden servir como entrada individual en un plato pequeño aquí va, ya nada más agrego un poco de tomillo seco que también podría ser mejor anas seca para sazonarlo más y aquí va individual pero también las podemos poner en un platón grande para que todo el mundo pique y acompañados de una buena copita de vino ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!